Uno, uno, dos, probando Bubas King Llegó la moza, me levanto y me miro en el espejo Qué lindo me veo, me miro de arriba abajo Yo a veces ni me lo creo Y pila de gente criticando Por todo lo que me he ganado Y eso que no tengo nada Pa' lo que Dios me tiene guardado Sufrí Fue mucho lo que lloré Fue mucho los trompezones Yo caí pero me levanté Mucho pana me dio en la espalda Cuando más lo necesité Pero yo mismo me dio un consejo Confié en Dios y no perdí la fe Si tengo aceite Mala mía Eh Cuando yo cojo y lucha yo no te veía Bro Si tengo aceite Mala mía Eh Cuando yo cojo y lucha yo no te veía Haciendo Dicen Ahora me dicen cohet Si Cambiando como me elevo Pa' la nube Parece que tengo un dealer Wuh Todos los días con un carro nuevo Wuh El babalote De tu jeba yo soy el jebo, vivo mi vida tranquilo y sin pararle a ningún mama Fueron muchas cicatrices que yo estuve por andar de calzo Me ponía tenis cuando Ochi me dio aquello calzo Soy de uno, no de dos y mi mano alza Sé lo que se siente, estar rodeado de panas falsos Si tengo aceite, mala mía Cuando yo fui lucha yo no te veía, bro Si tengo aceite, mala mía Cuando yo fui lucha yo no te veía, no Para llegar tú tienes que tropezar Y de rodillas lo malo es de pasar Si te me rindes tu vida será fatal Tienes que usar tu ala si quieres volar Yo me caí, me levanté, no me rendí Cogí mucha lucha pero sigo aquí Mi madre de rodillas orando por mí Cuando necesité tu ayuda yo nunca te vi No es necesario hablar tanto La canción lo dice todo Escucha La musa Puba skin Esto salió de ahí Eso fue Dios que me lo dio Ya Ya Dios te bendiga Como lo estás haciendo conmigo O te rindo Bro Bro Maestro Kiss Marte Marte Hits it toward the right field. Corner! It's off the wall. Ketel Marte's on the run. He's got a chance to come in home. Here he is. Standing up. Holy cow. He's got a chance to come in.